hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 268 del manga de my hero academia titulado lucha un capítulo que estuvo excepcional aunque debo admitir que fue algo corto y horikoshi se luce con las tremendas viñetas que nos entrega ya que gran parte del capítulo fue de combate la verdad también me confundí un poco a la hora de analizar este episodio ya que no lograba comprender correctamente en qué momento ocurren los eventos pero bueno después de un repaso ya lo entendí bien y ahora lo iremos a analizar pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y la situación es la siguiente el capítulo comienza algunos momentos antes de la escena que vimos en el capítulo pasado ya que en el capítulo anterior vimos como en the world ayudaba a miruko para detener a un nomu que la estaba acechando y de alguna manera mediante sus tentáculos le había atravesado una pierna y como dije este capítulo comienza algunos momentos antes situándonos en el escenario de cross el héroe del escudo combatiendo contra varios nomus al mismo tiempo apareciendo endeavour para reforzarlo mientras le informa de la situación diciendo que los nomus tienen habilidades extremas de regeneración a lo que endeavour dice que no hay problema ya que sabemos que tiene cierta experiencia en combate contra nomus pero bueno endeavour no viene solo ya que está reforzado por eraser head y present mike quienes también ayudarán a derrotar a estos nomus primeramente vemos a eraser head utilizar su quirk para eliminar los dones de los nomus que tiene frente de él y después de reforzado tanto por cross como por mic con sus habilidades para acabar con el resto de nomus vemos como endeavour también al atacar a uno de los nomus se percata de que tiene muchas capas de huesos que estaban bajo su piel lo cual lo hacía mucho más complicado de derrotar ya que sabemos que para acabar con un nomu se debe destruir su cabeza y este refuerzo que tenía el nomu ayudaba a proteger esta situación pero bueno sin perder el tiempo eraser head le informa que si pudo anular los quirks de los dos nomus que tenía enfrente pero que hay un nomu que se escapó y que está delante de ellos así que le pide a endeavour que acabe con él rápidamente para pasar ahora sí con la escena de miruko quien está determinada a golpear la cápsula de shigaraki y así evitar que complete su transformación mencionando que tan pronto entró en la habitación su cuerpo reaccionó inmediatamente ya que sus instintos de conejo estaban gritando diciendo que no dejara que eso sucediera esto no puede pasar esa cosa no puede salir de la cápsula evítalo a toda costa al parecer los instintos de miruko le decían el enorme peligro que significa shigaraki y la verdad es que todos creemos que está en lo correcto ya que sabemos el enorme potencial que podría presentar shigaraki teniendo un quirks ya de por sí destructivo y además siendo potenciado mediante el experimento del doctor así que los resultados del poder de shigaraki van a ser realmente desastrosos para los héroes por lo cual si se logra detener antes de que complete el 100% va a ser muy ventajoso para ellos o bueno dentro de lo que cabe vemos al doctor totalmente asustado como siempre la verdad es que la actitud del doctor me está empezando a caer mal se la pasa gritando aterrado en cada viñeta que lo vemos honestamente no me gusta yo lo veía más como un villano realmente malvado no sé si estará actuando de alguna forma o realmente ésta sea su actitud pero la verdad es que ya me está cayendo mal vemos como miruko logra impactar con la cápsula de llegar aquí mostrándonos que apenas estaba en el 74% y si llegar aquí logra liberarse en este momento es posible que no se complete este experimento y regresando al escenario de razer head cross y los demás podemos ver como el nomo tiene una enorme capacidad de análisis ya que detecta que no puede usar su quirk y empieza a analizar a todos los personajes y leer su quirk determina que el de present mike es de ruido el de cross es un escudo además de otros acompañantes que tenían el láser fuerza física y un sable por lo cual determina que el único capaz de arrebatarle su quirk es el razer head ya que además él no posee armas posteriormente se pregunta por qué no pudo seguir usando su quirk tan pronto él llegó ya que jamás entraron en contacto y además está protegiendo sus ojos la respuesta es bastante obvia el secreto es la vista me dejó realmente sorprendido este no muy ya que como dije esto lo vuelve mucho más peligroso hasta este momento los nomos que habían visto con anterioridad a pesar de que tenían cierto razonamiento no manejaban este nivel de inteligencia que estamos viendo actualmente el nombre empieza a pensar cómo desactivar el quirk de razer head mencionando que tal vez tenga un tiempo límite o tal vez escapar de la visión de razer así es si él se encuentra fuera del rango de visión de razer head él recuperará sus quirks y logra descubrirlo ya que él se mueve a una velocidad tremenda aún sin usar su quirk y logra escapar del campo de visión de razer lo cual hace que recupere su quirk el razer se ve muy sorprendido ya que han descubierto su quirk y cómo desactivarlo momentáneamente y vemos que ese nomo también tenía una habilidad sorprendente ya que su brazo se empieza a inflar hasta el momento que explota soltando muchísimo ácido en todas direcciones llamándolo bombardeo ácido vemos que gracias a los escudos de cross todos pueden protegerse claro el mismo en the board no necesita esta ayuda pero algo que sí quería aclarar es que en el momento que en the board sale adelante para detener al otro nomo es el momento que vemos es el momento que vemos al final del manga pasado así es justo en este momento ya es cuando se conectan las dos historias tuvimos que ver todo lo que ocurrió antes para saber cómo es que en the board llega a este punto pero a pesar del golpe que en the board le da al nomo los tentáculos del mismo siguen activos ya que no ha logrado acabar con él en ese momento y con esos mismos tentáculos logra perforar una pierna y un brazo de miruco y así evitar que destruya por completo la cápsula de shigaraki de hecho podemos ver nuevamente que ahora el avance de shigaraki se encuentra en 76% pero antes de que miruco logre terminar con el trabajo es jalada por los tentáculos de este nomo y así le es imposible destruir la cápsula pero en the board se percata de la situación y logra salvar a miruco viendo otro grito del doctor que ya les dije que me cae mal por el momento la cápsula de llegar aquí se mantiene aunque si está fracturada y visiblemente a punto de estallar pero aún con shigaraki adentro vemos que endeavour está preocupado por miruco por todas las heridas que tiene en este momento pero lo que dice miruco es sencillamente espectacular diciéndole a endeavour mátalos está ahí adentro shigaraki está dentro de la cápsula como habíamos mencionado miruco sabe el enorme peligro que representa shigaraki así que está totalmente determinada en romper la cápsula antes de que logren su objetivo final demostrando el enorme potencial que tiene miruco como heroína y la determinación que tiene para lograr su objetivo y salvar a los demás algo realmente resaltante para después pasar a la página final donde nos encontramos con eraser head y present mike quienes como ya sabíamos tienen un objetivo en mente diciendo y el viejo pase lo que pase no dejen que llegar aquí despierte ve a buscar tu respuesta así es como ya les había mencionado de racer y present mike tienen un objetivo muy importante que es capturar al doctor y obtener información para saber qué es lo que le hicieron a su amigo de la infancia shirakumo y así saber si es posible regresarlo a la normalidad pero lo más interesante es qué es lo que ocurrirá con llegar aquí actualmente está en el 76% y dada la situación que hay con su cápsula está al borde de ser liberado la cuestión aquí es si se libera antes de completar el 100% algo sucederá con shigaraki es decir no logrará obtener todos sus poderes o serán sólo parciales o qué ocurrirá realmente tenemos el ejemplo de los gnomos de alta gama que a pesar de que no se completaron al 100% y fueron liberados anteriormente aún así lograron tener un poder sorprendente y además de un razonamiento entonces no sabemos qué es lo que ocurre realmente con shigaraki yo presiento que máximo podría llegar al 80% pero en este momento será liberado y el versus que estamos viendo es el de endeavour versus shigaraki qué es lo que sucederá en este momento la verdad es que no estoy muy seguro otro versus que también estaba muy claro es el de davi contra endeavour pero de acuerdo a los escenarios veo difícil que davi llegue con endeavour por lo cual el escenario ideal va a ser una batalla de shigaraki versus endeavour el número uno va a plantarle cara a shigaraki en su máximo potencial y la verdad es que temo por la vida de endeavour porque siempre es bien sabido que cuando un villano recibe un nuevo poder éste debe demostrarlo de alguna forma y creo que endeavour es el rival ideal claro que también podemos tener la llegada posterior de razer y present mic que también podrían aportar mucho a la batalla pero ya iremos viendo qué es lo que sucede cada vez nos acercamos más al clímax de la historia y yo creo que no va a ser muy ventajoso para los héroes ya que como sabemos nuestros protagonistas no van a estar actualmente otra situación que les quería comentar es que lo más probable es que la próxima semana no haya manga debido a ya saben la pandemia que estamos viviendo actualmente entonces se retrasa el capítulo hasta la siguiente semana por lo cual estaremos sin manga así es es lamentable pero bueno esperemos que dentro de dos semanas ya tengamos el nuevo episodio y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme todos sus comentarios y teorías al respecto no olviden dejar su like si les gustó el vídeo suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau